En Michoacán no existe ninguna investigación por delitos del fuero común contra la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Carrum Cervantes, aseguró el secretario de gobierno, Jaime Darío Oseguera. No, ella está arraigada hasta donde sabemos por cuestiones, por delitos de carácter federal. En Michoacán no existe la figura del arraigo con asuntos de carácter local y la Corte lo ha dicho. El encargado de la política interna del Estado dijo que el gobierno de Michoacán solo es coadyuvante con las investigaciones que lleva a cabo la federación. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Con las órdenes de aprehensión giradas contra los alcaldes de Pátzcuaro, Huetamo y Lázaro Cárdenas, la PGR va por buen camino en el desmantelamiento de redes de complicidad, aseguró el dirigente del PAN en el Estado, Miguel Ángel Chávez Zavala. Seguir con este esfuerzo de procuración de justicia, de seguir desmantelando redes de complicidades, bienvenida sea una actuación con estas características para cualquier michoacano que haya delinquido y que haya cometido actos al margen de la ley. Miguel Ángel Chávez señaló lo anterior luego de que la PGR dictara orden de aprehensión contra la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Carrum, quien se encontraba arraigada por la CEDO desde el pasado 16 de agosto por presuntos nexos con el crimen organizado. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Elementos de la Procuraduría de Justicia y Seguridad Pública de Michoacán detuvieron a Názaro Cárdenas, a quien dijo ser líder de un grupo delictivo en esa ciudad portuaria. Derivado de investigaciones, los elementos policíacos detuvieron en la tenencia de Buenos Aires a Germán G., de 34 años de edad, originario del estado de Veracruz, y a Margarito G., de 40 años de edad, originario de Coahuila. Uno de ellos se identificó como cabecilla de los caballeros templarios. Los detenidos, junto con los decomisados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica. La detención de los dos sujetos fue informada por la Procuraduría de Justicia del Estado mediante un comunicado sin que se haya confirmado la versión de que uno de ellos sea líder del grupo delincuencial que opera en la ciudad costera. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Rinden protesta ante diputados del Congreso local, 40 integrantes del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán y anuncian pago a proveedores. Y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de consejeros del primer Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán que se les ha conferido. Si no lo hacen ustedes, que el pueblo se los demande. Vemos una luz muy clara y vamos a comenzar a pagar a proveedores. Esa es la principal presión de los empresarios. Ya, ya. La gente que tiene adeudos de menos de 100 mil pesos y que tiene su RFS en Michoacán ya puede empezar a pedir su liquidación, que tengan su documentación bien clara y se les va a ir llamando para comenzar a liquidar. Conformado por representantes de todas las regiones del Estado y el sector empresarial, este consejo se encarga de fiscalizar los recursos económicos de la entidad. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Jugadores de Monarcas Morelia se muestran cabizbajos y apenados con su afición debido a los malos resultados en la Liga MX, donde suman solo dos puntos de 21 posibles. Yo creo que cuando terminan los partidos, yo creo que el ánimo es muy bajo. Creo que todos venimos tristes. A nadie nos gusta estar así en esa situación, pero dentro del vestidor de Estados Unidos, creo que los únicos que podemos sacar esto adelante somos nosotros, nadie más. Los dirigidos por Ángel David Comiso siguen sin ganar y se ubican en el último lugar de la tabla general de la Liga MX con solo dos puntos. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación participarán de manera protagónica en las próximas elecciones de 2015, donde los michoacanos elegirán gobernador, presidentes municipales y legisladores, anunció el líder sindical Juan José Ortega Madrigal. La sección 18 participa protagónicamente en los procesos electorales del Estado de Michoacán. En rueda de prensa anunció que apoyarán a un partido de izquierda, aunque por el momento no dio a conocer a cuál será o si incluso lanzarán a un candidato independiente. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.